Amigos, estamos de vuelta para hablar de un tema realmente preocupante que siempre está en el tapete y lamentablemente no encuentra respuestas de las autoridades. Nos referimos a la situación de la niñez en nuestro país. Si nos fijamos en la niñez que vive en los Andes del Perú, en las zonas altoandinas, es mucho más escalofriante la realidad del panorama de esta población. Por ejemplo, un dato nada más para tener idea de cuán grave es este problema. En nuestro país, más de dos millones de niños y niñas trabajan. El trabajo infantil es uno de los problemas que está pendiente y se arrastra desde varios gobiernos y hasta el momento poco o nada se está haciendo para enfrentar este problema. Hoy vamos a conversar con Walter Alarcón. Él es sociólogo e investigador a propósito de un libro que él ha publicado, Trabajo Infantil en los Andes. Este es el libro, lo tenemos aquí, si podemos ver. Trabajo Infantil en los Andes, de don Walter Alarcón. ¿Cómo está, don Walter? Bueno. Gracias por venir. Bienvenido. Esta realidad del trabajo infantil realmente es preocupante. Este dato es para graficar el problema, la gravedad, dos millones de niños y niñas trabajando. Y lo peor de todo es que revisando las encuestas nacionales de hogares, que son las mejores estadísticas para medir trabajo infantil, en los últimos diez años no ha bajado. O sea, se mantiene un poquito menos, un poquito más, pero en los últimos diez años se mantienen alrededor de dos millones las personas de seis a diecisiete años de edad que están trabajando. Revisaba el libro y encontraba, por ejemplo, un dato que usted incluye del INEI 2008. De cada cien niños, veintiocho están en este... Veintiocho por cien. Y esa cifra es de las más altas a nivel de América Latina. El gran problema, digamos, es... Bueno, la primera norma que regula el trabajo de menores... Hay una ley de 1918, se llamaba Ley de Mujeres y Menores. Es la primera norma que regula el trabajo infantil. En 1918 ya estaba prohibido el trabajo de los chicos antes que cumplas catorce años. En 1918 ya han pasado 93 años y nadie le hace caso a la norma. Los chicos siguen trabajando a los once, doce, trece años en las calles. Ese es un tema que a uno le debe preocupar, ¿no? O sea, normas hay, normas hay. No se cumplen. La primera pregunta es, ¿por qué el Estado no cumple las normas que dicta? Y cómo los ciudadanos podemos hacer algo para exigir al Estado, no hay ni siquiera mecanismos de exigencia para que se cumplan estas normas, ¿no? Por ejemplo, el Código de los Niños y Adolescentes señala que los chicos de ese catorce años pueden trabajar y que los municipios deben de dar una libreta del menor trabajador. Esto no se cumple en ningún municipio. Y así, y uno puede ir sumando, ¿no? Una serie de normas que hay y que no se cumple y no pasa nada. Es una realidad realmente preocupante. En este libro, don Walter, ¿qué zonas ha visitado? ¿Qué lugares ha llegado? ¿Qué realidades ha encontrado? Lo interesante del libro, este trabajo infantil en los Andes, es que es una de las pocas oportunidades donde hay una investigación que mira qué pasa con los chicos que trabajan en comunidades campesinas. El trabajo de campo se hizo en seis comunidades campesinas de Huancabelica, la región más pobre del Perú, comunidades quechoblantes. Y bueno, otro de los tantos problemas que tenemos es que las normas se dictan mirando el Perú urbano desde una perspectiva occidental, pero para poblaciones, son cuatro millones de peruanos cuya lengua materna no es el castellano, si no hablan que he hecho hay más o algunos de los cuarenta idiomas amazónicos. Y la misma norma homogénea se dicta para un país culturalmente heterogéneo. Esta élite criolla, urbana, nosotros que hacemos las normas, las terminamos imponiendo a poblaciones que a veces ni siquiera conocemos. Este es uno de los, si no el primero, es el segundo estudio, porque yo hice un trabajo anterior para UNICEF hace varios años, sobre qué pasa con el trabajo de los niños en comunidades campesinas. Nadie se ha preguntado mucho esto, no obstante que el 80% del trabajo infantil, de 6 a 13 años, se da ayuda en la chacra y en el pastoreo de animales, 80%. Bastante, ¿eh? Es la gran mayoría, pero los legisladores, al legislar el problema del trabajo infantil, estamos viendo lo que usé en las calles, que naturalmente es preocupante, lo que usé en las minas, etc. Pero este trabajo de chicos en comunidades altoandinas o amazónicas, no lo miramos, no lo miramos. Precisamente sobre eso, por ejemplo, en estas realidades que usted ha encontrado, ¿cuáles son el caldo de cultivo, como se dice, los problemas asociados a todos estos temas y que generan finalmente en este trabajo infantil y que hasta el momento no puede esterrarse? Hay cuestiones que son elementales, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza del campesino. La pobreza. O sea, los campesinos no acceden al crédito, las tierras son pobres, hay una constante, el minifundio cada vez se fragmenta, se fragmenta mucho más. Es decir, el problema, no hay caminos, el problema tiene raíces estructurales. Por tanto, en ese contexto, la fuerza de trabajo de la familia se convierte en necesaria para sobrevivir. O sea, los niños desde los 6, 7, 8 años están ya trabajando. No tienen otra alternativa. No tienen, por la situación de pobreza de la familia, si uno quiere, el trabajo infantil es más que síntoma de problemas estructurales de la sociedad. Ahora, esta es la realidad. ¿Qué horizonte vemos en aras de cambiar esta realidad? El gobierno actual habla, por ejemplo, mucho. Su bandera es la inclusión social. Pero, ¿qué tan cerca estamos de lograr por lo menos revertir en algo esta situación? ¿Estamos por el camino correcto? Desde su punto de vista, ¿qué se debería hacer? Yo creo que normas hay. Normas hay y hasta más que suficientes, ¿no? Bastaría comenzar a cumplir las normas. Y sería importante comenzar a preocuparnos y por qué no se cumplen. Como digo, desde 1918 hay una norma que prohíbe el trabajo de los chicos antes de 14 años de edad. Y no hay forma de hacer cumplir esa norma. A nadie le preocupa demasiado. En el Estado hay un Comité Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que hace lo mejor que puede sin financiamiento. O sea, hay muchas buenas intenciones, pero la real voluntad política del Estado frente a los diversos problemas se traduce en presupuesto. En la repartición de las partidas de presupuesto, ahí se ve qué es lo que realmente le interesa al Estado peruano. Y Trabajo Infantil no tiene presupuesto. Es una realidad inocultable. Le pido un comentario breve, por favor. Estamos al final de la entrevista. Usted es sociólogo con mucha experiencia. ¿Cuál es la opinión sobre estos hechos de violencia en los escenarios deportivos con la muerte de este joven? Lamentablemente, como ha pasado siempre en nuestro país, ocurre una desgracia y todo el mundo se pronuncia. Todos quieren buscar soluciones, pero después todos se quedan en el olvido. Sí, pues es un problema antiguo, no reciente. Cuando yo era chico, las familias iban al estadio. ¿No es cierto? Recorro muy claro. Pero de hace 10 años, 15 años, de los 90 probablemente, los grupos de vándalos se fueron apropiando del estadio. Y ahora yo creo que, naturalmente, las medidas preventivas son las medidas de largo plazo las que quedan. Pero ante una situación como la que se ha dado... Algo debe hacerse, ¿no? Algo debe hacerse muy fuerte, muy fuerte. ¿Y lo que se está haciendo? Yo escuchaba en información que hicieron en el caso de los júligas y de Inglaterra, ¿no? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Una comisión que analice las experiencias que han habido en Argentina, en Europa, y que de manera perentoria, en un mes, medidas drásticas a los clubes que están involucrados en esto. O sea, escuchaba en el caso de Liverpool, de Inglaterra. La UEFA inhabilitó por 10 años, por 10 años a Liverpool para que juegue el campeonato a nivel de Europa. Así de drásticas. Son medidas que suenan duras, radicales, pero necesarias para enfrentar un problema tan álgido como este. Le agradezco mucho, don Walter Alarcón, felicitaciones por el libro. Trabajo infantil en los Andes. Pueden leerlo. Es una gran obra que recoge una realidad de nuestro país. Estamos con el sociólogo e investigador Walter Alarcón Glacinovich. Muchísimas gracias y vamos a la pausa y al volver más de...